La política se mete también en la casa del gran hermano, porque esta tarde Walter, alias Alfa, declaró que en más de una oportunidad Alberto Fernández ha intentado coimearlo. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces, o sea, lo conozco muy bien Alberto. Recordemos que hace solamente un día se conoció un audio donde Alfa amenazaba a una chica con bloquearle la visa a los Estados Unidos. ¿Será que tiene tanto poder o Alfa es puro chamuyo? ¿Estará al tanto Alberto Fernández de lo que está pasando en la casa más famosa del país? ¿Le responderá en alguna de las conferencias? Efectivamente, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, habló del tema. Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe Noticias, nos vemos obligados a decir que el presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. Preservando su honor, no podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de este modo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto y qué opinión les merece el personaje de Alfa. ¿Lo aman o lo odian? ¿Quieren que quede nominado o quieren que sigan en la casa para molestar a los demás? Díganme acá abajo en comentarios. Si te gustan mis resúmenes puedes seguirme en Instagram y en TikTok. Arroba la kriti ok. Soy la kriti. Solo quiero que me amen.